Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy, como lo vieron en el título del video, les traigo el ranking de mis bases de maquillaje. Chicas, en este videíto no les voy a mostrar las cushions, solamente las bases líquidas. ¿Saben qué? Desde la mañana me puse así a sacar todas las bases. Entonces, tengo 15 bases aquí conmigo. Me he quedado sorprendida, no sabía que tenía 15 bases. Yo pensaba que tenía como unas 6, 7 bases, pero no han sido 15. Y desde la mañana estaba que quería grabar, pero no me sentaba a grabar porque había un solazo. Y yo estoy ahorita grabando, miren, de este lado está el balcón. Y entraba un solazo, justo a este lado. Entonces, toda esta zona de aquí se me veía brillante y toda esta zona de acá oscura. Y era como que ¡no! Entonces, me puse ahí a buscar el pronóstico del tiempo y decía que Golpe de 4 de la tarde se iba a nublar y probablemente iba a llover. Y dicho y hecho, ya está nublado. Entonces, ¡por fin! Me voy a poder sentar a grabar. Chicas, tengo este maquillaje ya por 6 horas. Espero que se vea bien. Creo que se ve bien. Pero, en fin. Me pude sentar a grabar. Estoy súper conversona. Imagínense, tengo desde la mañana queriendo conversar con ustedes y la lengua me pica. Entonces, ya comencemos con este videito ya. Espero que les guste este videito. Y vamos a ver en qué posición queda cada base. En la posición número 15 está esta base de Rare Beauty. Por si acaso, la tengo en el tono 210 N. Miren. Esta de aquí, cuando recién la ordené, la pedí en un tono que no era mi tono. Y por eso yo pensaba que... Yo decía, seguramente por eso es que no me gusta. Y cuando la pedí en este tono de aquí, dije, chévere. Este sí es mi tono. Comenzé a usar esta base. Yo quería que me gustara, chicas. Porque muchos de los productos de Rare Beauty me encantan. Los rubores de Rare Beauty. Me fascinan. Oigan, pero esta base aquí simplemente no. No es para mí. Y eso que en la página como que te la venden para chicas que tenemos piel seca. Además, esta base es como serum. Entonces, bueno. Todas esas cosas que decía en la base, en la página, yo quería que se viera en mi piel. Y simplemente no, chicas. Probé con todo. O sea, con diferentes primers. Diferentes cuidados en la piel. Probé con el primer de Milk. El primer de Laura Mercier. El primer de Smashbox. Varios primers coreanos. Con los primers coreanos que son buenísimos. Que son como que mis viejas confiables. Simplemente no. Esta base de aquí es como que conforme van pasando las horas, los poros se acentúan más en mi piel. Se marca en lugares que no sabía yo que se podría marcar una base en mi rostro. Por ejemplo, en esta zonita de aquí. Nunca una base se me había marcado antes en esta zonita. Y esta base de aquí se me ha marcado en esta zonita de aquí. Entonces, ah, y también como que se me acumulaba en ciertas zonas. Como que se me hacían como unas cositas. No, 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 simplemente esta base de aquí no es para mí. En el puesto número 14 está esta base de Fenty Beauty. Yo la tengo por si acaso en el tono 5. Ya, esta de aquí es una tinta realmente. Bueno, cuando yo vi esta base, cuando vi su promoción, yo dije, la quiero probar porque se ve así. Me pasó lo mismo que con esta base de aquí. O sea, la promoción era como que atractiva para mí. Yo decía como que, ¡ay, sí! Nuevamente, mi piel es seca y siempre estoy buscando bases que hagan que mi piel se vea fresca, luminosa, radiante. Eso es lo que me gusta. Entonces, la pedí. No es que me desagrada completamente, pero hay días que no se ve bien en mí. Hay días que como que no está mal, pero no me termina de convencer, ¿sí saben? Cuando recién la pedí, sí me gustó, ahorita que lo recuerdo. Lo que ese día, por alguna razón, algún cuidado de la piel tenía debajo que hizo que sí me gustara esta base. Pero es como lanzar un dado. Hay días que se va a ver bien, hay días que no se va a ver bien. Y cuando no se ve bien, se ve horrible. Una base que es opuesta a esta de Fenty y a esta de Rare Beauty es el puesto número 13. Esta base es famosísima. Y me da pena darle el puesto número 13, pero recuerden esto, chicas. Es el puesto número 13 por mis gustos. O sea, ¿qué es lo que yo busco en una base? Sí saben. Esta de aquí puede ser la base número 1 para muchas chicas. Pero para mí, ocupa el puesto número 13 y esta es la razón. La base en cuestión es la famosísima base de Stee Lauder, la Double Wear. Y yo la tengo, por si acaso, en el tono 1W2 San. Vamos a decirles primero las cosas buenas de esta base. Una de las cosas buenas de esta base es que tiene muchísima cobertura. Si tú estás buscando una base que te dure un montón, o sea, de esas bases así para una fiesta donde hay mucha humedad, donde vas a sudar, vas a bailar y quieres que tu base esté toda la noche ahí. Ya, esta base aquí es de esas bases. Entonces, buenas cosas que tienen una buena cobertura, o sea, un pro. Y otro pro es que dura un montón. Bueno, ahora vienen los contras que hacen que esta base llegue al puesto número 13. Miren, esta base de aquí es de las que se sienten en la piel. O sea, tú sabes que tienes base, por lo menos yo. O sea, me pongo esta base y, si al principio, oh, se ve bien bonito porque se ve bien bonita la piel. O sea, se ve como que se pone una piel nueva. Cubre todito. O sea, no te dejan ni una sola marquita. Por ejemplo, la base que tengo yo ahorita, se siguen viendo marquitas en mi piel. O sea, estas aquí no tienen muchas coberturas porque a mí me gustan así. Pero esta de aquí, una vez que tú te la pones, esta de aquí es como que... Todo perfecto. Pero lo malo es que la siento, la siento, la siento, la siento. Y quiero que llegue el momento en donde me quiero retirar la base. Me quiero quitar todo el maquillaje porque no la soporto. Es como que siento que cada poro de mi piel, de mi rostro, está gritándome y diciéndome, por favor, déjame libre. Y no siempre, pero, por ejemplo, cuando estaba en Bélgica, en una ocasión, esta base de aquí me tapó los poros y me salieron varios granitos. Últimamente, cuando la he usado, no me ha pasado eso. Porque la uso así como que de vez en cuando. Así, es rarísimo. Pero sí, me ha llegado a pasar eso. Ah, y otra es que si es que la quiero usar, tengo que ponerme un montón de mascarillas, crema hidratante, serum, aceite. Todo para recontra que me haga súper hidratar mi rostro porque marca muchísimo. O sea, si tienes la piel cerca, te va a marcar todito. Toda la recerquedad te la va a marcar y la piel se va a ver fatal. El puesto número 12 lo ocupa una base que ahorita que la veo hasta penita me da ponerla en el puesto número 12, pero decidí ponerla en este puesto porque no la uso tanto. Ok, ya les voy a mostrar qué base es. Miren, es esta base de la marca coreana Hera. Esta es la Black Foundation. Yo la tengo, por si acaso, en el tono 25N1. Les voy a decir primero los pros de esta base. El empaque. El empaque es como el empaque de Charlotte Tilbury que tanto me encanta. Bueno, ese mismo empaque. Es plástico, dispensador perfecto. Bueno, esta base de aquí, cuando recién me llegó, yo les hice toque una reseña a esta base. Por aquí se las voy a dejar. La base sí me gusta. Sí es bonita la base. Pero entre la base y la cushion, por alguna razón, el tiempo lo ha dicho, que prefiero más la cushion. Uso más la cushion de Hera que esta base de aquí. O sea, si es que quiero tener una base de la marca Hera, me voy a ir por la cushion en lugar de esta base. La siguiente base, el puesto número 11. Chicas, hasta me da pena de no haber puesto esta de aquí en el puesto número 11 y la que les voy a mostrar en el puesto número 12. Pero terminé poniéndola en el puesto número 11 esta de aquí. O sea, le ganó la de Hera porque la uso un poquito más. Y la base en cuestión es esta base de aquí de Dior. Esta es la Forever Skin Glow. Tienen dos versiones, la mate y la glow. Entonces, por supuesto, yo pedí la glow porque, por obvias razones, piel seca, glow. Entonces, la pido. En el tono... ¿Qué tono fue? Dos doble P. Ahora, me llega la base, la pruebo, y fue de una como que, ¿qué es esto? Esta base se mete por los lugares que no debería meterse. Me marca harto esta zona de aquí. Harto esta zona de acá. Harto esta zona de aquí. Marca. Mucho, mucho. Y se mete por los poros. O sea, acentúa poros. Fue una decepción total. Porque es cara. Es una base cariñosita. Chicas, qué decepción porque, miren, todas las cositas que yo he probado de Dior se convierten en súper favoritos. El polvo de Dior. Tengo otras bases de Dior que ya ustedes van a ver que están en las primeras posiciones. Y esto de aquí fue como que no. Simplemente no. Se ve súper mal en mí. Y no soy la única. Porque he visto muchas chicas que han dado la misma reseña. Porque yo pensaba que era que capaz mi base estaba dañada. Entonces me puse a ver reseñas de la base. Y todo el mundo decía lo mismo. Que simplemente no. Entonces, es triste. Porque es cariñosita. Tengo que usarla. Por eso es que está en el puesto número 11. Porque como es cariñosita, la he estado usando. O sea, me obligo a usar esta base. Y la mezclo con bases que me encantan. Entonces, así de esa manera, voy de poquito en poquito bajándola. El puesto número 10 lo tiene esta base de la marca Hourglass. Eso fue un trueno. Fue un trueno. Fue que algo se cayó. No, no. Fue un trueno. Ok. El puesto número 10 lo tiene esta base de la marca Hourglass. Es una base en barra. Chicas, esta base de aquí por mucho tiempo estuvo entre mis bases favoritas. Me encantaba. Me sigue gustando, pero no la uso tanto y por eso es que está en esta posición. Pero sí, me gustaba muchísimo. El acabado de esta base es bien bonito. Tiene una cobertura de media a alta. La siento un poquito pesada. O sea, no como esta de aquí. Pero sí la siento un poquito pesada. Entonces, esta base de aquí la suelo dejar para ocasiones especiales. Donde quiero tener una cobertura alta. donde quiero que la base se me vea súper bonita. O sea, se me vea la piel súper bonita. No se vean los polos. O sea, que todo se vea como que como que te pusiste un filtro. Así. Me gusta mucho, pero como les dije, como la siento en mi rostro, por eso es que no la uso tanto. Pero antes me encantaba usarla cada vez que me sentaba a grabar un video porque en cámara se ve preciosísima. Ah, fotografía divino. El puesto número nueve lo tiene una base chicas que es preciosa en toda la extensión de la palabra. Es la base de Dior. Ya les voy a decir por qué está en el puesto número nueve. No piensen que es porque la base es fea. No. Esta base es preciosa, pero ya les voy a decir por qué quedó en este puesto. Miren, es la base de Dior, la Air Flash. Chicas, esta base por si acaso la tengo en el tono 201. Chicas, esta base es divina. Yo les tengo una reseña de esta base en el canal por aquí se las voy a dejar. Qué bestia para gustarme esta base. Prácticamente ya no queda. Yo creo que la voy a terminar de usar en esta temporada de otoño ya para decirle adiós. Chicas, es una base preciosa, es de esas bases que no las sientes, que se unen con tu piel, que la piel se ve realmente se ve como una piel de muñequita. Se ve radiante, fresca, tiene una cobertura espectacular, disimula los poros, parece que te pusiste un filtro. Es bella, es divina. Una de las mejores creaciones de la marca Dior. Mi problema es que ahora, 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 antes era como que no me importaba, pero ahora me he vuelto un poquito vaguita con el maquillaje. Es como que quiero las cosas rápidas y por eso es que agarro una cushion, tun, tun, tun y ya. Entonces, esta base aquí tienes que tener esa paciencia. O sea, wow, están cayendo unos truenos horribles. Si ven que por ratos me quedo así como asustada, es por eso. Es que te escuchas horrible, parece como que no, se cae el cielo. A ver, me despisté. ¿Qué les iba diciendo? ¡Se me fue! ¡Se me fue la idea! Bueno, es una base divina. No la uso mucho, es porque, miren, para usar esta base tengo que agarrar una espátula, poner la base en la espátula, y luego agarrar la brochita, aplicarla. Entonces, esos pasos es como que yo quiero como todo rápido. Y antes sí, yo era como que me sentaba y podía estar dos horas maquillándome. Pero ahora no, ahora es como que quiero maquillarme rápido. Cuando tengo ganas de jugar con maquillaje, estar dos, tres horas frente al espejo maquillándome, agarro esta base, por supuesto. porque el resultado que deja es otro nivel. El puesto número ocho lo tiene esta base de Smashbox. Esta de aquí es la Studio Skin y yo lo tengo por si acaso en el tono 2.3. Ahora, el tono no es mi tono realmente. Como ustedes ahí lo pueden ver, este tono es mucho más oscurito que mi tono de piel. Pero yo la pedí a propósito, la pedí en este tono, porque quería tener una base que fuera más oscurita para hacer que mis bases del día a día las pudiera usar en verano. Por lo general, en verano me bronceo artificialmente, pero también naturalmente porque salgo bastante al sol. Entonces, muchas de mis bases en verano las noto muy claritas, bueno, las notaba muy claritas. Entonces, esa fue la razón por la que decidí pedir esta base de aquí en el tono 2.3. Pero, también decidí pedir recién tamaño grande fue porque me llegó un mostrador en Sephora y recuerdo que cuando comencé a mezclar las bases con mis otras bases hacían que mis bases, digamos, esta base de aquí es como que le daba más hidratación. Mi piel se veía más luminosa. Entonces, si es que la ponía solita la base mi piel se veía como que una sola dimensión, si saben. Pero la agarraba y le ponía un poquito esta de aquí y es como que las bases todas las que les voy a mostrar a continuación, todas las que les voy a mostrar a continuación, si las mezclo con esta de aquí es como que se ve no solamente que el color les cambie, se ve mi piel más bronceadita, sino que también le da ese toquecito más de hidratación, de iluminación y por eso me encanta. Ahora viene el grupo selecto, el grupo que actualmente estas son las bases que más uso, que me recontran, que encantan, que si se me acaba, la voy a pedir nuevamente. Así. Puesto número siete lo tiene esta base de la marca Shiseido. Yo, por si acaso, lo tengo en el tono 250 San. Ahora, chicas, el tono, este tono aquí es perfecto cuando no estoy bronceada, o sea, cuando estoy con mi piel de, si saben, ahí en el natural, mi piel en invierno, este tono está chéverísimo, me fascina, pero como esta base me encanta usarla en todo el año, en verano, en primavera, ahí es cuando mezclo estas dos y ustedes lo pueden ver en mis videos vlogs, que siempre hago esto, como que. Bueno, chicas, esta base de aquí ya les voy a decir por qué no está como que más arriba. La razón es simple, esta base la uso cuando quiero tener full cobertura, o sea, esta de aquí, sí, de todo el grupo de mis, o sea, el grupo selecto, de todas estas siete, esta es la que mejor, la más alta cobertura tiene. Ahora, si la comparo con esta de aquí, es como que están a la par, solo que esta de aquí la siento en el rostro y me quiero quitar la base, esta de aquí no se siente en el rostro, no la siento pesada, entonces, si es que yo quiero usar una base full cobertura, no voy a usar esta de aquí, voy a usar esta de acá, porque, como les dije, no la siento y aparte, no se me marca tanto como se me marca la de acá, esta es como que tengo que preparar recontra que vive mi piel para que no se me marque y sin embargo, se me marca un poquito por ahí. Esta, sin embargo, es muy, muy fácil de usar, si saben, cuando me han salido unos granotototes y ninguna de las bases que les voy a mostrar cubren como que esos granotototes, esta es mi salvadora, es como que, agarro un poquito y es como que la amo, es bellísima, es mi, o sea, considero que es la base perfecta, la alta cobertura para chicas con piel seca, como la mía, y me encanta el aplicador, me encanta que, perdón, el dispensador, que si ustedes pueden darse cuenta, se gira y ahí puedes sacar la base y luego la giras al otro lado y ya no puedes sacar la base, entonces, es súper, segura, entonces, me encanta por eso, es bellísima, qué más les puedo decir de esta base, conforme pasan las horas se ve más bonita en el rostro, es como, esta de Dior también, que son de esas bases que se pegan bien a tu rostro y se mimetizan con tu rostro, o sea, se unen, es como que, si me estoy explicando, se me ponen las palabras por culpa de los truenos, el puesto número 6, miren, esta base de aquí ya era como que, ¿será que la pongo en mi top 5? al final la he dejado en el puesto 6 solo porque creo que uso más la que está en la posición 5, bueno, sigamos, la base es esta belleza de la marca Giorgio Armani, esta por si acaso es la Luminous Silk súper famosa, esta es una de esas bases de las viejas confiables, yo recién la compré, recién se unió mi colección, la tengo por si acaso en el tono 4, tenía mostradores de esta base y me encantaba muchísimo hasta que me decidí y dije, sabes que van, cómprate en el tamaño grande porque te gusta mucho, chicas, es preciosa esta base, el empaque 10 sobre 10, o sea, es lujoso, el dispensador perfección pura, el tono, me encanta este tono, el tono número 4 es súper perfecto cuando no estoy pronunciada, es divino, quizás les, me gusta mezclar, ya les voy a decir con cuál me gusta mezclarlo un poquito es para que tenga un toquecito más de dorado esta base porque a veces siento que es un poquito neutral para mí pero solamente es un toquecito así mínimo, mínimo, la base es preciosa, o sea, te deja un acabado tan bonito, no siento esta base en mi piel, cuando me pongo esta base puede estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche maquillada y no me quiero quitar el maquillaje porque no la siento en la piel, se ve bonita conforme pasan las horas, o sea, es de esas bases que duran un montón, la cobertura no es como la de Shiseido que está súper alta cobertura, esta es una cobertura media, eh, sí, pero no llega a ser alta la cobertura definitivamente, eh, es muy bonita y si tienes piel seca, miren, yo quería que esta base fuera como esta base aquí, ya, yo quería eso, ah, qué bien que agarre esta base aquí, esta es una de las bases que uso cuando voy a usar esta base de aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que quiero terminar esta base de aquí? entonces, esta base aquí me encanta por el, un subtono dorado que tiene la base, el 2W, entonces, mezclo un poquito de esta base con esta de aquí y automáticamente el colorcito de aquí se vuelve un poquito más doradito y es perfecto, entonces, eh, miren, yo quería que esta base fuera como esta, esta sí tiene ese glow bonito que no te enfatiza nada que hace que tu piel seca lo agradezca, o sea, es preciosa y bueno, y por si acaso tienen ustedes esta base y tampoco les gusta y si llegan a tener esta aquí prueben mezclándolas, eh, se mezclan bien, listo, ahora sí vienen mi top 5, en el puesto número 5, está, esta base de aquí de Charlotte Tilbury, yo la tengo por si acaso en el tono 2W, miren, esta es otra base que me gusta mezclarla con esta de Tior, esta de aquí permite que esta niñita, o sea, le da oportunidad que ella ingrese a su vida, eh, por eso es que yo les digo que estas dos se me parecen mucho, eh, siempre que estoy así como que, ¿cuál uso? la verdad es que, digo, ay, cualquiera, porque la verdad es que siento que van como que en la misma onda, por lo menos en mi piel se ven muy muy similares las dos, chicas, esta base es, es bella, el empaque, me encanta que sea el empaque de plástico, que tenga este dispensador como la de Gera, eh, esta base de aquí se ve la piel fresca, la piel se ve sanita, se ve radiante, eh, yo la he comparado mucho con mis cushions, porque me da ese mismo, esa misma onda, ese mismo aspecto que una cushion, eh, si pongo muy poquito de la base, eh, el acabado es ligero, como a mí me gusta, y, si es que sigo aplicando más producto, pues otra capita más, eh, obtengo un acabado, es una cobertura media, eh, es bella, el puesto número 4, lo tiene, esta base de NARS, yo esta base de aquí le hice una reseña, por aquí se las voy a dejar, eh, chicas, esta base es preciosa, eh, la tengo por si acaso en el tono L5 Fiji, es, bella esta base, miren, cuando quiero tener un acabado, medio alto, o sea, quiero que, quiero cubrir, pero no llegar a usar esta de aquí, solo tener esa alta cobertura, pero casi acercándosele, agarro esta base, me gusta porque la piel se ve radiante, el nombre es perfecto, o sea, eh, se llama Natural Radiant, dicho y hecho, es un acabado, con una súper buena cobertura, radiante la piel, y natural, no sé cómo lo hicieron, pero lo lograron, es, es mi base, mmm, perfecta, cuando quiero tener una buena cobertura, no altísima, pero si una cobertura buena, quiero que se me siga yendo la piel radiante, no quiero gastar muchísimo tiempo, poniéndome cremas, para tener un acabado radiante, si saben, o sea, quiero como que poner unas amadas cremas, y la tanto, un serum, y enseguida una base, ya, agarro esta base de aquí, porque sé que mi piel la ama, y, y ya por años, o sea, no, todavía no ha habido base que le estrone, esta chiquita, del top número 5, sigue, estando ahí, o sea, si se me acaba, la vuelvo a comprar, por supuesto que la vuelvo a comprar, tiene que estar en mi colección, es bella, el puesto número 3, lo tiene, mi amada base de Dior, chicas, esta base, esta niñita, es preciosa, yo la tengo por si acaso, en el tono 1W, esta es la Dior Backstage, la tengo en el tono 1W, ahora, el tono, inclusive en invierno, cuando estoy súper pálida, el tono sigue siendo, muy clarito para mí, pero, yo la pedí, a propósito, en este tono, para usar, más, la base, que está en la posición, número 1, ok, esa es la razón, ahora, esta de aquí, debería haberla pedido, en el tono 2W, para usarla, más, aunque saben, que el tono 2W, me queda todavía un poquito, en cambio oscurito, entonces, bueno, al final, como que, debería haber un 1.5W, en fin, la tengo en el 1W, pero tengan en cuenta esas, si ustedes son, tienen un tono similar a mi rostro, a mi tono de piel, consideren, eso de ahí, ya, que la pedí en 1W, para usar, la que está en el puesto número 1, en fin, regresemos a esta base, ¿por qué, esta base de aquí, es de esas bases, que se me acaba, y la vuelvo a comprar, porque, no sé si ustedes recordarán, que antes la tenía, en el tono 2W, 0, en esa ocasión, el 2W, 0, me quedaba, se notaba, que me quedaba, un poquito más oscurito, pero, en esa ocasión, yo usaba ese tono, para mezclar, con mis bases, más claritas, entonces, esa es la razón, por la que a veces, ustedes ven, que pido bases, o muy claritas, o muy oscuritas, es porque, a veces no encuentro, como que una base, perfecta para mí, y, o sea, el tono, entonces, me encanta mucho la fórmula, y lo que hago, es que comienzo a mezclar, otras, con otras bases, para crear el tono perfecto, en fin, esta base, es preciosa, se ve, súper bonita en la piel, miren, esta base, siento que es, como una mezcla, un punto intermedio, entre estas dos bases, entre la de NARS, y la de Charlotte, o sea, como que, en cuanto a cobertura, es como que está, ahí, en el centro, y lo que pasa es que, esta de Chile, ha ganado, a esas otras dos, porque, al estar en el centro, o sea, ni muy muy, ni tan tan, la uso muchísimo, me encanta, porque, al igual que la de Charlotte, al igual que la de Giorgio Armani, al igual que la de NARS, la siento fresca, en la piel, puedo pasar, horas y horas, y horas, con esta base, y no tengo problemas, no es que, quiero llegar a la casa, a quitarme la base, si saben, el acabado, es un acabado, natural, no se marca, en las líneas de expresión, se difumina, muy bien los poros, es preciosa, esta base de aquí, considero yo, que es la mejor base, que tiene Dior, definitivamente, esta de aquí, la está usando muchísimo, entonces, por eso, al final decidí, ponerla en el puesto número dos, también, es una base de NARS, chicas, como, ay, Dios mío, es que, NARS, sabe hacer las bases, que me gustan a mí, imagínense, dos bases, de la misma marca, en mi top 5, a ver, esta de aquí, la tengo por si acaso, en el tono Ceylan, el tono Ceylan, ya no lo hacen, no sé por qué, no lo he visto, lo he buscado, en la página, no sé por qué, no lo tienen, por si acaso, la diferencia, entre estas dos bases, radica en que, esta de aquí, tiene, un poquito más, de cobertura, esta de aquí, al tener, menos cobertura, pasa a ocupar, el segundo puesto, porque a mí me gustan, este tipo de bases, que no sean tan, se me sigan viendo, las marquitas en mi rostro, y ahora sí, ha llegado la hora, de mostrarles, la posición número 1, esa base, que me encanta, que me ennoquece, que la súper recomiendo, es, es, esta base, de, YSL, por si acaso, chicas, yo la tengo, en el tono, B de 30, y hace, varios meses atrás, una de ustedes, me escribió, y me dijo, Vane, yo pedí el tono, B de 30, porque tú decías, ese era tu tono, pero me llegó, y estaba muy oscuro, y, me sentí mal, cuando leí ese comentario, porque, yo dije, chus, o sea, tuve que haber, dicho, en ese video, que, esta base de aquí, la mezclo, con, mis bases más claritas, y la pedí, a propósito, en el tono, B de 30, porque, quería usarla, en verano, cuando estoy súper bronceada, y mezclarla, con bases, que me encantan, como por ejemplo, está aquí en Ars, está aquí de Shiseido, pero que están, muy claritas, o sea, que son como bases, perfectas de invierno, entonces, por eso la pedí, en el tono, B de 30, pero sí, definitivamente, el tono B de 30, no es mi tono, mi tono, más o menos, para que tengan una idea, es el, B 25, y en cuanto al empaque, chicas, 10 sobre 10, este empaque doradito, el dispensador, es divino, te da la cantidad, precisa, para una aplicación, lo amo, entonces, esa base de aquí, por donde la veas, me encanta, bueno, chicas, esas fueron todas las bases, de mi colección, y, como están posicionadas, espero que este videito, les haya gustado, en la cajita de descripción, les voy a dejar, los nombres, de las bases, los tonos, y, voy también a escribirles, al lado de los tonos, cuáles tonos son, exactamente, mis tonos, y si algún tono, como por ejemplo, este de aquí, o este de aquí, no es mi tono, me queda muy oscurito, también les voy a poner, pero este tono, me queda oscurito, porque lo uso para mezclar, para que, no vayan a cometer, algún error, ordenando esos tonos, pensando que, ustedes tienen una referencia, con mi tono de piel, bueno, pregunta, preguntona, ya que aquí, yo les dije, cuáles son mis bases, favoritas, top 1, top 2, 3, quiero también saber, cuál es su, top 5 de bases, chicas, algunas de estas bases, que he mencionado, ustedes la han probado, qué bases, que yo no haya mencionado, ustedes, consideran que son, divinas, y que debería probar, yo, bueno chicas, pasen bonito, las quiero un montón, muchísimas gracias, por haber visto, este videito, Mila, se acaba de despertar, me voy a poner a ver, este dorama, el episodio de esta semana, y nos vemos, en el siguiente videito, chicas, las quiero un montón, chao,